40 vamos a jugar estas son las preguntas quién de los dos envió el último whatsapp al otro siguiente quién hizo más por ser amigo del otro cuando os conocisteis no es broma la verdad es que nos caímos muy bien o sea que los dos al principio no lo puedo creer porque creo que itana se hace amiga de todo el mundo según va entrando a los sitios sin saludar no te podría creer en esto más quién es el último que ha felicitado al otro por un logro en su carrera los dos por lo de los dating grammy fue como muy mutuos y nos felicitamos señalados los dos a la vez ahí está perfecto atención quién de los dos canta mejor políticamente correcto los dos y nos mojáis vale quién de los dos baila mejor no yo soy un desastre y cuadrito o sea de verdad soy un desastre yo creo que o sea la vida me ha dado muchas buenas menos el don para bailar no yo lo intento y lo intento pero tú me haces si tú me ves a mí en una discoteca bailando sales corriendo tú y todo el mundo o sea literalmente como que te hace el tonto no hay nada a ver también te digo como que se sexualiza muchas veces a las mujeres con el baile pero no en plan mal a ver cómo decirte que parece que siempre tenemos que bailar sexys para que bailemos bien sabes que está fenomenal porque a mí mira cuando veo a alguien hacer twerk pienso que pasada en plan ojalá se vaya a hacer eso pero no sé pero también está muy bien hacerlo mal es como bailar así como te salga del cuerpo ahí está bailar a tu estilo y tú cómo bailas te ves cuál es tu rollo a ver a ver él va bailando en tiktok y yo le voy viendo porque realmente lleva bailando toda la entrevista si yo bailo todo el día yo me di cuenta que yo bailaba pésimo entonces dije mejor lo lleva al extremo de bailar demasiado mal a bailar un intermedio ahí entonces entonces ese es el rollo la última pregunta a ver a ver a ver qué sale de aquí quién de los dos es el más bien que da el más pelota que es eso aytana dice que sebastián es el más el más bien que da el más pelotilla no es broma creo que los dos no es que estamos bien que da es que somos para considerar que estamos educados bien que da significa es que no saben y que es bien que dan y que el que da como por ejemplo pelota es como cuando quieres caer bien a todo el mundo y es como que todo el rato dices cosas buenas esa persona en plan ay pero si eres lo más pero si mola es un montón que tu música es lo mejor entonces eso debe ser un poco bien queda porque puedes pensarlo pero decirlo muchísimo no sé si será un buen ejemplo no sé de pronto yo que no que los he dicho que no somos ninguno pero es que somos que estamos bien educados que somos bueno hay que hay que ser educado pues mi papá riendo hay que ser pero por ejemplo hay que ser querido pero tampoco lambón por ejemplo tengo una historia una anécdota no viene el caso pero como de una tía abuela que le presentaron el novio de la de la nieta y el tipo sin tal cosa súper querido y al final le preguntan a ella como que te cayó bien y así muy querido pero muy lambón porque tampoco toca ser tan como a la a la bola bueno el resultado del text es que estáis estáis a un nivel de sintonía bastante alto como para que tengáis mucho éxito corazón sin vida que es lo que es lo que va a pasar así que muchas gracias esta canción pronto ese nuevo disco de aitana pronto veremos a ver qué tal los bailos latín grammy mucha suerte se os quiere más de verdad y en sebastián sebastián aitana un beso enorme queremos un beso 40 y 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